Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Sara y en esta ocasión les traigo un episodio nuevo de XP de la Vida Real. Debo decir que es un episodio un poco diferente porque les vengo a compartir que oficialmente he terminado mi carrera. Ya no tengo ninguna materia pendiente, únicamente me queda mi servicio social y ya llevo la mitad de él. Voy por otras 240 horas para ya después iniciar con el proceso de titulación. Ahora sí que no sé si ustedes sepan esto, yo me imagino que sí. Yo creo en Dios y para mí él lo es todo, comparto con él todo, le cuento cómo me siento, le pido su ayuda. Y eso se los menciono porque en este video en particular me escucharán que lo menciono mucho, ya que considero que fue él quien me sacó adelante en todo momento. Y gracias a él es que hoy puedo decir, he terminado mi carrera, eso que hace unos años se veía imposible por algunas cosas que viví y demás. Antes de tomar la decisión de que quería estudiar cultura física y deporte, estuve muchas dudas con respecto a qué es lo que iba a estudiar. Anduve por ahí perdida en dos carreras que no me gustaron, me salí, hubo también un momento en mi vida en que se los confieso. Yo llegué a decir, no sé qué va a ser de mi vida, no creo poder terminar la preparatoria, mucho menos la universidad. Esta etapa fue cuando yo no quería hablar en público, creo que ya se los he contado en alguna ocasión. Y en muchas materias de la prepa tenía que hacer exposiciones y cosas de ese estilo, pues ya no se diga en la universidad, ¿no? Así que el primer día de clases llegué nerviosa, aunque muy entusiasmada. Estaba sentada en una banca, estaba sola, hacía frío. Recuerdo que fue por ahí de principios de febrero del 2013. Cabe mencionar que ese día llegué al área donde se imparten todas las clases de la licenciatura en enfermería. Y esto es porque me tenían que poner unas vacunas y en sí tenía que pasar por unos procesos por ser estudiante de nuevo ingreso. Entonces en mi mente, platicando con Dios, le dije, ¿será esta la carrera indicada? No me equivoqué otra vez. Les recuerdo que ya me había salido de dos carreras. Y yo veía pasar a chavos de enfermería y fue cuando me dije, se ve padre esa carrera, creo que mejor hubiera elegido esa. O sea, lo que quiero decir con esto, amigos, es que en mi mente todavía surgían dudas, todavía surgían como cosas que yo decía, ¿será? ¿no será? En eso vi que en otra banca estaba una chava de enfermería comiéndose una manzana. Y dije, se ve muy rica esa manzana. Está así enorme, enorme, roja, roja, roja. Y llega otra muchacha y le dice, oye, se ve muy buena esa manzana. Y la que se la estaba comiendo le dice, pues se ve muy buena, pero la verdad está mala. Y no sé si alcanzan a percibir aquí, esto fue para mí, amigos, muy importante. Fue clave en ese momento, en ese primer día de universidad. Y le di gracias a Dios porque hace unos instantes había dicho, se ve padre esa carrera, creo que mejor hubiera elegido esa. Igual tenía muchísimas dudas todavía en mi mente. Y el haber escuchado eso, pues se ve muy buena, pero la verdad está mala. Para mí, literal, fue una contestación de Dios. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces podremos ver cosas que se ven bien para otros. O momentos de duda en que quizá nos preguntemos si vamos por el camino adecuado. O incluso desear estar en el lugar de otra persona. Solamente porque a lo mejor lo vemos en una bandeja de oro, que se ve todo muy bonito. Y a lo mejor sí es bonito, pero para esa otra persona. Pero para ustedes no, para ustedes es diferente. Porque el propósito de cada uno de nosotros no es el mismo. O sea, para todos es diferente, si me explico. Por eso es que es muy importante ahora sí que enfocarnos bien. Poner nuestros ojos en esa meta. Y no tomar las distracciones que a lo mejor puedan surgir por ahí en el camino. O las dudas que puedan surgir también. Entonces, bueno, pasando a otra cosa, viví momentos de todo tipo. Alegrías, victorias, entusiasmo. Como también todo lo contrario. Tristezas, desesperación. Frustración cuando las cosas no salían como yo esperaba. A veces injusticias de los mismos maestros. Así como me tocaron excelentes. Hubo otros que de verdad es mejor no hablar de eso. Al menos en este video. Pero cada una de las cosas que viví, en cada una de ellas aprendí algo. Y me siento feliz. O sea, a lo mejor no aprendí, por ejemplo, con algunos maestros muy malos. O sea, a lo mejor no aprendí de la misma materia. Pero sí aprendí a que, no sé, debo de tener paciencia. O que no solamente es como quedarme con lo que me digan ellos. Sino también yo ponerme a investigar aparte. Entonces, de cada una de las cosas. Ya sea cosas positivas o cosas negativas. Siento que sí aprendí algo, por lo menos. Y eso me hace sentir muy contenta. Y bueno amigos, para no perder lo principal de este video. Que es dejarles algunos mensajes. Para que ustedes puedan también ayudarse de algunos consejos. Que les pueda dar en esta serie. En este video son varias cositas. La primera de ellas es que tengamos alguna inspiración. Alguien que nos inspire, pero para bien. Y que no nos lleve a la destrucción. Como ejemplo, en mi caso. Recuerdo que una muy amiga mía me invitó a su evento de graduación. Y cuando ya la mencionaron a ella. Estuvo en los primeros cuatro o cinco mejores promedios de esa generación. Se graduó con excelencia académica y todo. Yo dije, creo que sería padre si en algún punto llego a entrar a alguna carrera. Que también de lo mejor de mí. Ahora sí que es para mi bien. Es para algo bueno. No es algo que me lleve a una destrucción. Ustedes saben. Así que tomé ese ejemplo. Ya más adelante, cuando yo entré a la carrera. Desde un principio le eché ganas. No fue así como que entré y dije. Pues acabo de entrar. Hay que tomarlo a la ligera. Y a ver qué sale. O a ver cómo termino. No, sino que en cada material le eché ganas. Y gracias a Dios puedo decir que lo logré. Porque fíjense, sí me gradué. Bueno, todavía no es el evento de graduación y la titulación. Pero sí alcanzo a titulación por excelencia académica. Que era esa meta que yo quería lograr. Y entonces, como les digo. Punto número uno es que tengamos una inspiración. Pero positiva y no negativa. Punto número dos es que tengamos desde un principio una meta a la cual queremos llegar. Obviamente en esa carrera para poder llegar a la meta van a haber, no sé, bachecitos que tenemos que brincar. Algunas montañas. Y con montañas me refiero a dificultades que tenemos que pasar para poder continuar en esa carrera. O bien algunos enemigos. Algunos gigantes que tenemos que vencer también. Etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes mantienen su vista en la meta. Y no en ese momento que a lo mejor viene por ahí alguna persona que quiera hacernos la vida imposible. O no sé, en mi caso el gigante era ese de hablar en público. Como les digo, fue complicado. Pero si nuestros ojos están más adelante en esa meta. Va a ser un poquito más sencillo poder vencer todo eso. Y poder llegar al final de cuentas a la meta. Entonces, ese es el punto número dos. Y el último punto es saber que no están solos. A lo mejor ustedes pueden sentir que no tienen muchos amigos. O no tienen con quién platicar. En mi caso, cuando me pasaba así durante la universidad. Yo lo que hacía era simplemente contarle a Dios cómo me sentía. Y como sé que él me escucha, para mí era muy especial. Y en ese momento que me llegaba a sentir sola. En un instante pasaba a sentirme súper increíble. De igual manera me acompañé o me rodeé de mi familia aquí en casa. De mis amigos en Xbox. Todo eso. Y fue muy bonito para mí. Seguramente también lo será para todos ustedes. En esos momentos en los que se sientan solos. Y en este video en particular. Quiero decirles que si tienen alguna duda con respecto a todo lo que he mencionado en este video. Pueden dejar un comentario aquí abajo. Voy a tratar de responder los más que pueda. Y nada más. Para finalizar también quiero mostrarles lo que fue el desenlace de la carrera. Todas mis calificaciones y demás. Y no a manera de presunción. Porque como les repito. Y lo dije al principio de este video. Es una victoria que se ganó gracias a Dios. Y por él es todo esto. Así que solamente se las comparto. Con el fin de que vean que sí es posible. Sí es posible también llegar a esa meta que ustedes se propongan. Y que muchas veces cuando las cosas se vean muy complicadas. Y que ustedes digan es que no hay salida. O es que ya no se puede. No hay otro camino. Sí lo hay. Y solamente es cuestión de que ustedes lo crean. Y decidan hacerlo. Así que amigos. Pues gracias por haber visto este video. Espero que les sirva. Y nos vemos ya muy pronto con más videos. Bye. Chau. Chau. Chau.